Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jugadores de Durango se prueban en Toluca FC. Con el fin de ser observados por el Departamento de Fuerzas Básicas de los Diablos Rojos del Toluca, 13 jugadores que hoy se entrenan bajo la metodología del Centro de Formación de Futuros Futbolistas Profesionales partieron el pasado domingo rumbo al Estado de México. Es importante recordar que, durante el mes de febrero, los televidentes del Deportivo Toluca se hicieron presentes en la ciudad de Durango. Allí se registró la primera filtración donde se encuentran los 13 jugadores que ahora prueban suerte con este equipo que milita en la Liga MX. Esta oportunidad para los duranguenses es gracias a la gestión de Red Toluca de Durango, donde los jugadores son evaluados por el grupo de espectadores del club. Son seis jugadores de la institución Red Toluca Durango y siete más de equipos e instituciones de la entidad duranguense. Los jugadores que están en los campos de entrenamiento del Deportivo Toluca son los siguientes. Josep Martínez, Juan Amador, Leonardo Orellano, Jonathan Jiménez, Noe Delgado, Joudiel Pérez, Diego Cazares, Humberto Rojo, Emiliano Arguijo, Axel Ibarra, Oscar Bayona, Daniel Contreras y Ike Romero. Las categorías 2005 a 2006 estarán trabajando con los detectores de talento de Toluca lunes y martes, mientras que los nacidos del 2007 al 2010 entrarán en acción en miércoles y jueves. Al final de estos días se darán a conocer los jugadores que serán considerados para un tercero. Filtra, donde estarán participando directamente de los entrenamientos con los equipos de fuerzas básicas de la institución según sus categorías. Por otro lado, el portero que llegaría a Rayados para reemplazar a Esteban Andrada. Parece que la paciencia con el guardameta argentino estaba en Andrada. En el club de fútbol Monterrey ha llegado a su fin y es que el portero sudamericano ha cometido constantes errores últimamente y en la Sultana del Norte estarían contemplando a un nuevo cancerbero. De acuerdo con información del portal web Solo Rayados, la directiva albiasur encabezada por José Antonio Noriega ya habrían llegado a un acuerdo con el guardameta brasileño de los Diablos Rojos de Toluca, Thiago Boulpi, portero que se ha destacado en el fútbol mexicano con Querétaro y actualmente con el conjunto Escarlata. Y es que, además de sus condiciones como guardián, también sabe jugar con los pies. Inclusive en el presente torneo se ha convertido en goleador al marcar dos goles desde los 11 pasos. El portero celeste ya no posee la misma confianza por parte de la afición, pues consideran que ha perdido seguridad bajo los tres palos y ha asumido muchos riesgos. Ya estamos hartos. Además, ya está grande. Poco a poco nos va a pasar lo mismo que a los vecinos. Que tiene un portero viejo argentino que siempre tiene errores absurdos, mencionaron en la estación de radio local RG Deportiva. En cuanto al portero brasileño, en sus dos etapas en el Balompié Azteca ha podido disputar 163 compromisos y ha recibido 225 goles, logrando tener su puerta imbatida en 40 oportunidades. Además, con los Gallos Blancos pudo coronarse campeón de Copa MX y Supercopa MX. Por último, Diablos iniciaron preparación con miras al duelo del próximo domingo. Los Diablos Rojos del Toluca entrenaron este miércoles en las instalaciones de Metepec, enfocados en lo que será el duelo del próximo domingo. Ante Necaxa, que cierra la fase regular del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El trabajo, que inició en punto de las 10 horas, consistió en aspectos de posesión de la pelota con la intención de recuperar lo que se perdió con el día de descanso, es decir, transiciones rápidas, posesión de la pelota, recuperación de la misma. El objetivo es recuperar estos aspectos lo más rápido posible con una intensidad media-alta. El equipo realizó también un trabajo de finalización y transiciones rápidas. La preparación del equipo continuará este jueves, de nuevo en las instalaciones de Metepec a las 10 horas.